La Administración Municipal de Puerto Rico Territorio para la Paz y el Desarrollo rinde homenaje a la cultura a través de la música, haciendo un reconocimiento a los músicos del municipio de Puerto Rico exaltando su compromiso cultural y el amor por el arte representado en los diferentes aires y géneros musicales. El primer festival celebra la música conmemora el Día del Músico, el cual tuvo lugar el pasado 20 de noviembre. En esta ocasión realizaremos un acto especial al merecido arte musical de nuestro pueblo. Palabras de apertura al cargo del señor alcalde especialista Hernán Armando Bravo Molina. De parte de la Administración Municipal de Puerto Rico Territorio para la Paz y el Desarrollo les presentamos un cordial de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la tarde del día de hoy. manifestarles que este primer festival o esta convocatoria, esta celebración al primer festival de música es un principio en un compromiso que tenemos por hacer fortalecimiento al arte, a la cultura, a la música. invitarles y saludar al grupo de danzas de San José del Franco. Bienvenidos y para unas próximas quedamos en deuda para poder compartir ahí con nuestro amigo Arnulfo, el alcalde de San José, que queremos saludarlo también y seguramente por allá estaremos visitándolos y bienvenidos aquí a Puerto Rico. Buenas tardes, bueno, de parte de la agrupación folclórica San Dacurí del municipio de San José del Fragua hoy les quiere traer una danza que es muy representativa de nuestro municipio, el nombre es Haciendo Panela. Junto con el Ministerio de Cultura estamos promocionando y haciendo la difusión de esta danza por todo el departamento de Caquetá. La agrupación folclórica trae una trayectoria de solo seis meses, es una escuela de formación. Agradecimiento al profesor Domingo por la extensiva invitación al señor alcalde y obviamente el señor alcalde de Bufo Pala Peña, pues un cordial saludo de parte de él. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Con mucho gusto Esto es con mucho cariño El émbolo de la luchera Ya no soy la niña buena, esa de inocencia llena Que mirabas a un rincón Ya no soy la mala lena, que lloraba en cada escena Para ir a ir a compasión Ya no soy esa inocente, que burlaste ante la gente Cuando a tus pies me postregué Así que rogar intentes, que esta vez es mi mente Porque ya me desperdé Y a partir de este momento no voy a creer Tus cuentas con mi opinión, tus lamentos Y de tus comportamientos me voy a comparecer Ya no soy la mala del cuento, así que mi amor lo siento Pero ya llegó el momento de cobrar por el tormento que viví a tu lado ayer Mi desperté, yo no soy esa que un día en la edad Tengo promesas y a mi cabeza, tú vuelves a ocupar Buscando quien llena tu pieza, su falso amor no me interesa Así que empata tus tres pechas y a volar Ya no quien llena tu pieza, su falso amor no me interesa Así que empata tus tres pechas y a volar Señoras y señores, tengo el gusto de la señal Chicos y señores, тестos amor, no sino Nate Qué, expresa worst. Tengo 20,000 ch août Tengo 20,000 ch août Tengo 16,000 ch août Tengo 18,000 ch août Tengo 20,000 ch août Tengo 30,000 ch août Tengo 21,000 ch août Tengo 30,000 ch août Y si tú vienes con tus malas intenciones, cansada en emociones, después te voy a caer. Sé que te dices cuando escuchas mis canciones, cuando escuchas las emociones, después te voy a complacer. Y si tú vienes con tus malas intenciones, cansada en emociones, después te voy a caer. Sé que te dices cuando escuchas mis canciones, cuando escuchas las emociones, después te voy a complacer. No se me haga lo difícil que usted ya cayó, sé que anda buscando lo mismo que yo. Sé lo que estás pensando. No se me haga lo difícil que usted ya cayó, se está metiendo en río. Hoy te presento el panamío, este no me descuento que navega con los ríos. Yo sé que tú te la giras de necesaria, pero te descuida, te pago una cesárea. Baby vacila y vacila, nos vamos a lo crazy. Te presento el panamío, este no me descuento que navega con los ríos. Estamos satisfazos, estamos al olor. Tú sabes que en la cama yo estoy desierto en poco. Yo soy vacaño y te regalo una terapia. Ya no me acuerdo lo que estamos hablando. Más bien, llego a la licencianera. Hágame una bulla a la mujer en soltera. Más bien, llego a la licencianera. No se me haga lo difícil que usted ya cayó, se me va tocando. Sé lo que estás pensando. Gracias. De danza, cuerpo y ritmo, tienen el gusto de presentarles un cuadro de costa colombiana. Hacienda Purí, baile. DJ Venta. DJ Venta. DJ Venta. DJ Venta. De danza, cuerpo y ritmo. Día de danza, cuerpo y ritmo. Día de danza. Día de danza, cuerpo y ritmo. ¡Ay! La Escuela de Música de la Estudiantina del municipio de Puerto Rico Estudiante de las diferentes sedes e instituciones educativas del municipio El maestro y el director es el profesor Dubra Roca La Escuela de Música de la Estudiantina del municipio El maestro y el director es el profesor Dubra Roca Y gracias a los padres de familia por prestarnos a estos muchachos Que vengan a la Casa de la Cultura y aprendan un arte Y vamos a ver este tema grande y fuerte Es nuestro Dios ¡Gracias! 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 Cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que sí te da mañana Cuando sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, pecho, cruzarte, mirarte A pasarte mi vida, regalarte Cada día empezar de nuevo Voy a seguerte llamando Mi palo, atente, por favor Va a ser desencanzada Cada día empezar de nuevo Un marchito con las palmas Pa, 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 pa Oh 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 Sí La otra la serpiente Una es la palma en perro, y la otra es la serpiente A ver que la cara cruz de misterio es ver que Una fue de la oportunidad, una fue de la ropa de ti Una fue de la oportunidad, una fue de la ropa de ti En los espejos del agua, en los espejos del agua, en los espejos del agua ¡Gracias! 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 queriendo escucharla en un tiempo no pensé escribirle y nunca se pierde las trampas del amor ya que el amor ya que el amor ya que el amor ya que el amor ya que la vida y la 노 clients y no y No le entieres cenizas de rosas y pienso evitar un proceso de miedo y el amor y el música y el día nada más nada más que el día ¡Gracias! En nuestra organización es un compromiso Todos los talentos artísticos que día a día se van manifestando Decirles que Manifiesto que Hola, hola, hola Sí Que para la entrada Al grupo de la chirimía corazonista A Julián, a todo equipo, a sus niñas, felicitaciones Julián A cada uno de sus participantes Les vamos a hacer Un suministro, una donación, dotación De equipos de chirimía Y también su respectiva atuendo, su vestimenta Para que se motive Vamos a hacer también un reconocimiento con el Ministerio de Cultura Desde el Ministerio de Cultura Para que trascienda Si nos enlazamos con el Ministerio de Cultura Nos va a tener Un escalón más Porque no lo hacemos aquí Dentro del municipio Sino también que lo enlazamos En el orden nacional A Gonzalo ¿Dónde está Gonzalo? Lo recuerdo cuando hace muchos años Pude tener la oportunidad De decirle una celebración A la Comunidad de Río Negro En su negocio En su barbería En su sastrería Pero gracias a ustedes Un gran talento A Mariana y su equipo De acompañantes A estos jóvenes Niños A Mariana A Laura A Franklin A Gonzalo Y decirles a la Comunidad de Río Negro Que vamos a apoyar esta solicitud Que vamos a buscar Hacer todos los componentes De mejoramiento Para decirles Buscaremos Una grabación De esta propuesta Que ustedes tienen En un centro de estudios Porque se lo merecen Y ojalá Podamos hacer los ajustes De desayos Profesor Domingo También para que nos pongamos De acuerdo Para que esa geografía Usted que tiene Todas las habilidades Todos los conocimientos Podamos fortalecerla Y sea una muestra artística De nuestro municipio Para el departamento Y para el país De Uber a Roca Entonces acompañamos Este proceso Que es un compromiso Que asumimos hoy En esta celebración Del primer festival De cultura Y de la música Aquí en Puerto Rico Decirles a los jóvenes Que han participado Ángel Bueno Toda la cantidad De muestra artística Que ha habido aquí Que bien Cada uno de los que Ya han participado Yo miro a mí Y le veo a un grupo De por allá De artistas Que de verdad En silencio Trabajan y trabajan Pues hagamos Unas propuestas Unas tareas Y que el año entrante Tengamos Unos fuertes encuentros Bien organizados De muestras artísticas Aquí en nuestro municipio Porque vamos a patrocinar Vamos A apoyar la cultura Que alegría Ver a estos niños Hablaba con mi capital Víctor Osvaldo Y con el secretario De gobierno Con el ingeniero Mauricio Que es muy sorprendente Muy agradable Ver personas Como el amigo Sertucci ¿Ya se fue? Bueno Él Una persona Ya En un género Distante De las nuevas generaciones También Pero hay que reconocerlos Que importante es eso Y seguramente Que entrelazando Todos los niveles culturales Que difieren Unos de otros Pues seguramente Vamos a hacer Todo un componente cultural Para conjugarlo Y poder hacer Un gran festival De cultura De música Y de muestras artísticas Seguramente Vamos a tener que priorizar Y yo sé Que en el sector rural En muchas partes Aquí hay grandes talentos Pues vamos a congregarlos Y vamos a hacer Unos importantes encuentros En escenarios Bien amplios Para decir Que Puerto Rico Tiene talento Que tiene cultura En esas expresiones Pues de verdad Que vamos a apoyarlo Y hemos hecho Ese propósito Y en el 2017 Con la ayuda de Dios Pues de verdad Que ustedes van a Llenar todas sus expectativas Y esas esperanzas Que hoy Felicito a las mamás Y papás Ver a estos niños Con las trompetas Seguramente Ese Es El futuro de ellos Ver a estas niñas También Involucradas Y participando De estos procesos Pues nuestra competencia Compromisos apoyarlos A otro grupo De jóvenes Que veo aquí Haciendo periodismo Haciendo fotografía artística De verdad Que felicitaciones A Socorio Tiene unos buenos Principios Saludos a Orlando Sánchez Y que de verdad Aquí vamos a apoyarnos A todos ustedes De verdad Pues que Mil mil felicitaciones Y hoy Tenemos algo muy especial Aquí de último Está El gran talento Puerto Riqueño Que fueron los grandes ganadores Ganadores a nivel departamental Que es una competencia dura Son los ganadores En el colono de oro Y por ello Están aquí con nosotros Y de una vez Les anuncio Para el año 30 Direccionado Con la coordinación De música Y el apoyo De la administración Municipal Los vamos a patrocinar Para que vayan A un encuentro Nacional Con todos los gastos Pagos Entonces Ustedes Regresen Todos los apoyos Bueno Y vamos a hacerles Un reconocimiento Profesor Maestro Que dice lo siguiente Mención de honor El alcalde Del municipio De Puerto Rico Caquetá En reconocimiento Al señor Víctor Hernán Salinas Identificado Con la serie En la estadía 96 360 352 Por haber Representado Y dejado en alto El nombre Del municipio A través de la música En el festival Colono de Oro Realizado el pasado mes En la ciudad De Florencia Caquetá Dado en Puerto Rico Caquetá A los 27 días Del mes de noviembre Del año 2016 Firmado Alcalde municipal Reconocimiento Entonces Para el señor Víctor Hernán Salinas Aplausos 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 Hacemos reconocimiento También de la mención De honor Al señor David Sánchez Quien participó También De manera Responsable Decidida Y que bueno Amigo David Felicitaciones José Tenemos su reconocido La reconocida mención De honor Oscar No viene No vino Pero está pendiente Bueno Vamos a hacer la entrega También de unas placas Un reconocimiento Que la administración Municipal Puerto Rico Territorio para la paz Y el desarrollo Otorga La presente mención De honor Como Reconocimiento especial A su aporte cultural A través de la música Puerto Rico Noviembre de 2016 Hernán Armando Bravo Molina Alcalde municipal Hacemos entonces Entrega De esta placa En reconocimiento A esta gran labor Y fortalecimiento De la cultura La música En Puerto Rico A cada uno De los participantes Le tenemos La respectiva placa Pero por tiempo Pues entonces La entregaremos ya A través de El profesor Aroca Para que él haga Su distinguida presentación Bueno Un aplauso para ellos Porque nos representaron Y fueron los primeros A nivel de parlamento Instrumental ¡Avada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!